Todo esto que estamos viendo, Pedro Sánchez se está comportando de una forma bastante ruin. Dice la noticia, Sánchez utiliza la abogacía del Estado para creerse contrapeinado por prevaricación. Es increíble utilizar recursos públicos para directamente atacar a un juez, algo nunca visto. Muy rápido, en un minuto, igual que luego vamos a seguir. Es decir, ¿puede Sánchez estar cometiendo prevaricación él y la abogacía del Estado? No, malversación sí. Malversación de fondos públicos. Porque está utilizando medios públicos para una defensa personal. Ya lo hizo la mujer de Pablo Iglesias, como se llamaba la ministra aquella, Montero. Montero, con su tema que le pedían una indemnización por llamar mal tratador al que no lo era. Hizo lo mismo, para un tema personal utilizar los servicios de la abogacía del Estado. Claro, porque la misma querella en ningún momento se está refiriendo al caso de Pedro Sánchez, sino al de la mujer. Exacto. Y es que aunque se refiere a él, es que a él le sientan como persona física. No como presidente del gobierno. Usted presenta la querella como persona física. Y mira, hay un punto fundamental. Los recursos todavía no han sido resueltos por la audiencia provincial. Si todavía la audiencia provincial hubiera resuelto un archivo o incluso se hubiera desprendido de la resolución de la audiencia posible indicio de haber cometido algún tipo de ilícito penal del juez, bueno, pues dentro de eso sería lógico que pudiera presentar una querella. Pero ¿qué resultaría ahora si la audiencia provincial no estima las pretensiones de la defensa y además corrobora la instrucción del juez peinado? ¿Ante qué situación se va a quedar esa querella? O sea, en el fango. Porque no va a servir absolutamente de nada. Porque al final la audiencia provincial, que es el órgano superior que tiene que confirmar o no la resolución del juez, si la confirma o incluso sin confirmarla dice que ha sido una decisión, bueno, que puede ser discutida judicialmente, pero que no tiene indicios de criminalidad, pues se queda en nada.